Hola, vamos al grano. Si quieres utilizar la herramienta, que todavía se mantiene, para buscar y corregir problemas con Firewall de Windows, tan solo tienes que copiar este texto y seguir los pasos que le indico. Venga, primero copia este texto de la descripción del vídeo. Luego, busca Ejecutar. Pega el comando que copiamos antes. Pulsa Aceptar. Clic en Opciones avanzadas. Se recomienda hacer clic en Ejecutar como administrador y también mantener activada la casilla de Aplicar. Reparaciones automáticamente. Ya le puedes dar clic a Siguiente. Contesta a las preguntas que se propongan. Esto dependerá ya de la particularidad de cada caso. Y bueno, pues esto es todo básicamente. Espero que te haya gustado. Cualquier duda la puede dejar en los comentarios. ¡Un saludo enorme!